y ya estamos en vivo voy a compartir entonces el link Más parceros ahora un segundo voy a compartir los links en Facebook para que todos nos sigan Más parceros eso está en Illusion si voy a ponerlo en Illusion un segundo a ver listo vamos a ver si esperamos un segundito que entre más gente empezamos bueno empezamos a hablar de una vez sí, cuál es el que ha grabado vamos a ver ¿quién está acá hablando Steve? ¿qué más recomiendo? parce Steve, muy bien cansado tengo los ojos en el culo porque me confundí el horario como estoy en Canadá y el horario de Colombia es diferente yo pensé que en Colombia estaba más adelante yo pensaba entrar a las nueve, ocho, nueve millas no, ocho millas y nueve Colombia pero me equivoqué y madre mía este man está en España súper temprano con cuatro de la mañana el caso es que no he podido hacer más hangout es porque estaba muy muy ocupado no sé si muchos ya saben estoy trabajando en Vancouver en una película entonces no he tenido tiempo de hacer otro hangout pero este hangout es un poco especial porque hace tiempos llevábamos queriendo hacer esta propuesta que es de Shadowheads Shadowheads es de la misma gente de Illusion con Felipe que Shadowheads lo que queremos hacer es reunir a todos los artistas en un principio Colombia pero creo que vamos a extender un poquito con Latinoamérica es para que la gente se suscriba a la página y así vamos a poner ofertas de trabajo y pueden ver las ofertas pero creo que más importante que eso son también las empresas van a poder buscar a los candidatos porque muchas empresas en Colombia me han dado cuenta que no saben dónde encontrar artistas nuevos o se les dificulta mucho siempre son con posts en Facebook pero los posts en Facebook se van bajando pero no hay ningún lugar donde se puedan colectar los trabajos y demás hay un productor que es posible que de pronto haya una producción en Colombia entonces él me preguntó que si hay artistas suficientes en Colombia entonces lo que yo quiero hacer es hacer una base de datos para no solo para mí ni para este productor sino para todas las compañías puedan tener acceso a todos los artistas de Colombia entonces de ahí fue donde nació esta idea de Child Heads entonces y también es muy importante que si se van a meter a se van a inscribir llenen todos los datos porque no sirve de nada que se inscriban pero no tengan ni el portafolio ni una foto ni una breve reseña porque si una empresa va a buscar un empleado y no ve ni la foto no ve ni un reel ni nada no van a contratar la idea es que ustedes puedan ver trabajos pero también que las empresas puedan ver este artistas entonces es muy importante que si se van a meter en Child Heads que se inscriban todos esto en últimas esto la página va a funcionar si la gente se inscribe si se empieza a mover la página no tiene ningún costo o sea entonces siempre lo que estamos haciendo a mí pues en mi caso porque hace mucho tiempo quería hacer esa propuesta a mí siempre me ha gustado intentar como reunir a la comunidad entonces los invito que si se van a meter que se metan pero que inscriban todos los datos entre poquito va a entrar este Felipe de Grupo K y Tuto que es de ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Catapix Catapix también de Medellín que nos van a contar la perspectiva de ellos como empresa que esperan de The Shadowhead Este Sebas parece que ahora para gente latinoamericana del mundo no es la idea es que la idea es empezar con Colombia pero creo que va a empezar para latinoamerica porque en un futuro esta es la versión beta porque ¿cuál es la versión un poquito más a futuro? aprovechando que yo tengo un privilegio que estoy aquí en Canadá y la posición que yo tengo tengo posibilidades de saber de ofertas de trabajo más fáciles que otra gente entonces la idea es yo poder tener esos ofertas de trabajos comunicarla con los artistas de Colombia y Latinoamérica pero más que eso poderles hacer como una parte de coaching ayudarles a hacer la entrevista hacer la comunicación más fácil más directa con los reclutadores que esa es la idea más adelante o sea primero quiero con trabajos de Colombia pero la idea es empezar a traer gente de Latinoamérica a Canadá porque hay mucho trabajo en Canadá ese man como está de rojo cuando regresa a México no sé bueno y hablando de México los mexicanos deberían aprovechar una oportunidad muy grande que hay para trabajar en Canadá para ellos es muy fácil venir si hay una empresa que necesite un trabajo ellos pueden venir en minutos o sea con el DACA es súper fácil voy a mandarle justamente el link a Tutu de Catapis que me está pidiendo el link acá entonces un segundo Pipe ¿me querés contar algo mientras vos? ¿va a entrar Tutu o Felipe? estamos chocando a Felipe a los dos yo le mando ya el link a los dos listo entonces como les cuento porfa si van a entrar metan todos los todos los todos los requerimientos la idea es este Felipe ahorita cuando terminemos las entrevistas con con los estas dos empresas es que él nos va a contar un poco cómo escribirse o sea cómo son los pasos es muy básico pero Felipe lo va a hacer y más que eso ahí era algo que sí me pasó a mí cuando estaba haciendo mi perfil una vez me salió algo de un usuario y un FTP si les pasa eso simplemente actualícelo la página no es la más pesa porque la estamos pagando en nuestro bolsillo entonces todavía tiene algunos problemas pero creo que a Felipe le quedó demasiado bien la página Johanna Cucuy saludos este entonces la idea es lo que vuelvo y le cuento la idea yo creo que es muy importante que la gente se inscriba y ponga todos sus datos porque creo que más que ustedes buscar una oferta de trabajo las empresas van a ser más fáciles empresas primero buscar los candidatos y después van a poner la oferta entonces muchas veces si ustedes no ponen un perfil bien van a pasar por delante eso es casi como un Facebook si usted pone la foto muy fea no van a adelantar ninguna vieja entonces pongan un perfil adecuado cuando piden un perfil adecuado es un reel una breve reseña también otra cosa que a futuro que nos dijo otra persona como un feedback es poner reviews o sea la idea es también más adelante es que si una empresa contrató por ejemplo a Felipe después le puedo poner un review o sea es que Felipe trabajó muy bien eso trabajó muy grande entonces la próxima empresa puede saber cómo trabajó esa empresa lo mismo que si fue malo va a poner un review este man hizo todo mal lo tardó mucho entonces esa es como la otra parte porque la sinceridad de Red ah no yo sí yo voy a decir todo aquí no hay filtros yo voy a decir las cosas como son Isabel gran consejo salud de Red igual apreciando que estamos en GAL ahorita podemos hablar de también otras cosas pero la idea en esto me tomo hablar sobre Shadowhead pero aún no tengo nivel hasta cuando no no hay este Daniel por ejemplo algo que siempre yo le he dicho a la gente no se subestimen dejen que las otras personas juzguen su nivel yo siendo usted me escribo pongo mi perfil pongo mi portafolio cualquier portafolio que tenga porque usted no sabe yo que estoy buscando de pronto yo estoy buscando un junior de pronto usted es algo lo que estoy buscando entonces no se den tan duro pongan lo que tengan cuando crean que tienen más nivel actualicen su usuario pero este deje ya que o sea complementando eso que decís de que de pronto el nivel que consideran que no es tan duro o que de pronto están comenzando llevan unos meses o llevan un par de años en las empresas también buscan un tipo de pasantías que es una opción muy fiable para coger experiencia o sea es como no tienes mucho nivel de pronto te pagan no lo mismo que un junior de pronto pero puedes hacer una pasantía y ya tienes de pronto ese background de que ya trabajaste en una empresa con proyectos reales que es diferente a trabajar en los proyectos propios entonces eso te puede ayudar también como a desempeñarte laboralmente o sea a cualquier nivel es necesario en cualquier empresa siempre y cuando es como saber cómo aplicar y presentarse más que todo si quiere no se inscriba pero si es porque le da miedo por el nivel yo siento lo pondría o sea igual te van a quedar eso como un historial algo que me pareció muy charro en estos días hablando con una de las empresas que está con nosotros es una empresa de videojuegos que se llama bueno es Luis Parra realmente con el que hablé no me acuerdo su empresa fue muy charro porque sin darnos cuenta ellos también tienen una página donde ofrecen donde salen muchos trabajos muchos 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 pero está por lo que yo vi está más planteado para videojuegos hay muchas ofertas de trabajo aquí las voy a compartir la página de salen también trabajos porque la idea como yo le decía a él no es una competencia además esta página no es una página que haga la plata lo que yo quiero es simplemente es lo que siempre he intentado reunir la gente en primer momento le contaba a Felipe yo mañana tengo un evento aquí en Montreal que es algo que yo siempre he dicho en los hangouts que eso debería ser en Colombia aquí al menos en Montreal ¿qué hacen? una vez al mes el primer jueves de cada mes se reúne toda la gente de todas las empresas de animación se reúnen a un bar a tomar y hablar y a conocer gente entonces eso no sé quién lo organizó pero es algo súper random que eso es lo que iban a hacer en Colombia entonces eso es shout out heads quiero intentar que todos se reúnan para que en últimas para que nos conozcamos que hicimos trabajo y lo que digo al menos en el caso mío hay una posibilidad de hacer un trabajo grande en Colombia y el productor quiere saber si hay la suficiente gente en Colombia y si son buenos entonces eso es lo que va a hacer shout out heads como tener una galería o una base de datos de artistas colombianos o en este caso estamos ya haciendo un poquito más largo latinoamericanos estoy hablando en un momento con Tutu de la empresa de Katapis para cuidar todo esto un segundo va a leer ¿cómo se está leyendo los comments? es que me puse a hablar sí 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 por ejemplo Darío si querías ahí dale con Tutu yo ahí voy leyendo y medio respondiendo preguntaba Darío si la empresa digo si la empresa si el shadow head solamente es para artistas 3D no es para artistas 2D para de pronto cosas afines con artistas digitales o sea escultores de pronto si se puede hasta pintores tradicionales se podría se podría entrar no hay ningún tipo de límite al tema del perfil profesional también tenemos por ejemplo tenemos como unos filtros de 3D 2D motion graphics pero digamos el que es diseño gráfico también puede entrar en su portafolio de diseño gráfico entonces no hay no hay límites ahí otra cosa Pipe te voy a interrumpir un poquito algo que estamos hablando tanto como las empresas con las que hemos hablado también les pido a ustedes si tienen algún feedback o alguna recomendación o también una oferta de trabajo que nos pueden escribir en los emails de nosotros o a este correo electrónico si tienen por ejemplo como algún consejo como hey por qué no ponen esa opción en el cuestionario por ejemplo algo que me pareció muy muy raro no sé si la gente leyó o no leyó hay una parte que dice relocación a mí me parece muy importante eso porque la gente cuando la empresa se está buscando trabajo muchas veces preguntan qué tiene que ser en Colombia o en Bogotá o en Medellín entonces creo que es muy importante para una empresa saber si esa persona está dispuesta a venirse a Medellín o a Bogotá sin tener que preguntar entonces lo que lo que estamos intentando hacer en el cuestionario es qué preguntas qué quiere saber el empresario quiere saber qué sabe hacer está dispuesta a venir a mi ciudad entonces es muy importante que lean todo ese cuestionario y que lo llenen realmente pensando en un futuro o sea si realmente si quieren trasladar de su ciudad pongan que sí si realmente ustedes están felices en su ciudad y no se quieren trasladar pongan no entonces ya saben que con ustedes cuentan como freelance entonces es muy importante que llenen eso el audio está normal sí, sí, está bien acabo de revisar el video y se está escuchando ok hola a todos John, Ángel y Felipe los estamos esperando en el pub ¿qué? ¿eso dónde es? pub G eso que en un bar gay el bar gay que me contaste el otro día pub G sí, un pub gay Andrés Henao ¿quién es Andrés Henao? qué pena este entonces es muy importante que llenen todos los datos y que los llenen a conciencia realmente es lo que digo por ejemplo hay algo que que estaba ahí y que a mucha gente no le gusta poner es el salario mínimo eso depende de ustedes a mí me parece bueno poner un salario mínimo pero tiene su lado bueno su lado positivo su lado negativo lado bueno que ya una empresa sabe no va a empezar a negociar ya sabe que va a pagar eso o sea eso es lo mínimo con lo que van a arrancar es una parte buena que el empresario ya sabe si tiene el presupuesto o no tiene el presupuesto lo malo es que ustedes mismos se están enterrando el puñal lo que viene o mal es los salarios de los artistas dependen de cada empresa dependen del budget todas muchas cosas entonces tienen esos datos positivos pero intenten poner lo mínimo una foto si no tienen foto al menos una ilustración para mí creo que es importante una foto porque para que el empresario sepa quién es usted al menos cómo se va a ver al menos a ver qué Gavin va a contratar y el reel al menos el reel y contar un poquito algo de ustedes creo que es lo mínimo que deberían poner ustedes este mientras que que entra este Felipe y Tutu creo que podemos hacer mientras este Felipe podemos hacer mostrar este el usuario tuyo listo la operación ajá entonces compartir pantalla ahí me avisa si está compartido no, no está compartido todavía espérate que está ahora sí ahí la estás viendo ¿verdad? sí voy a poner motos mío para que vos salas tranquilo ah espérate que entró justamente un segundo entró Andrés dale este Pipe ¿qué hubo? ¿qué más? ¿vino qué? no, parce aquí agarran todos los parceros este Andrés si se acuerdan de Andrés es el mero mero de Medellín bueno de Grupo K vos sos el director creativo que sos mensajero que es lo que sos vos no, yo sirvo el agüita ya a todos pero sos el director creativo, ¿cierto? o el director de Post sí yo soy el director de Post del Post lo que le contaba ahorita Felipe es el director de Post de Grupo K entonces a mí me parece muy bacano que ya viendo la parte de una empresa cómo ve Shadowheads o qué espera de Shadowheads y sobre todo qué quiere ver por ejemplo yo les contaba ahorita a la gente cuando se inscriban que pongan todo si realmente quieren Relocation que pongan pensando en un futuro porque si los van a contratar a una empresa ya saben que dieron que sí entonces que después no, yo no quiero o sea, si van a poner Relocation que sepan que sí hay una oportunidad bacana que dicen poner el precio mínimo ya depende de ellos si quieren poner cuánto lo mínimo que quieren ganar entonces así ya la empresa sabe este man está muy caro este man está asequible o si no ponen nada después lo negocian pero la idea es que pongan todo lo que una empresa quiere saber sin tener que hacer una entrevista así es más rápido para filtrar pero por ejemplo el Grupo K vos qué pensas de Shadowheads qué recomiendas qué le dices a la gente que va a empezar a buscar trabajo por ejemplo en Shadowheads va a hacer muy bien muy bien la iniciativa me parece muy bacana ¿sabes por qué? porque yo tengo una experiencia con Grupo K y es que nos demoramos mucho consiguiendo gente toca hacer casi que una maratón por todo Colombia y empezar a preguntarle a todo el mundo quién conoce quién tiene un reel bueno que lo manden contactar a la gente la mayoría de la gente no está en la misma ciudad cuadrar con ellos entonces siempre ha sido un proceso complicado ¿cómo será que en la oficina de todo el equipo solo somos dos de Medellín el resto son de otras partes uno es de Venezuela otro es de Cartagena otro es de Bogotá y así y eso es lo que me parece importante lo que decía de Relocation porque a mí me pareció muy chistoso muy curioso cuando empecé a revisar la gente que había escrito todos pusieron que sí Relocation y yo hablaba muchas veces con gente para hacer Relocation y dicen yo no quiero irme de Bogotá yo no me quiero ir de Medellín entonces me pareció muy raro que realmente todos si quieren Relocation o simplemente marcado un sí por eso me parece muy importante que la gente marque todo lo más honesto y pensando en un futuro porque si por ejemplo un grupo acá se contacta con Felipe porque dijo que Relocation y Felipe dice no yo no quiero ir entonces es es una perdería de tiempo se van a quemar con esa empresa entonces no es malo poner que no porque si no quiere no quiere pero si pongan que sí realmente es porque a futuro si quieren ir de su ciudad y sobre todo que este porque yo creo que es una oportunidad muy buena para que la gente busque trabajo pero creo que es mucho es más potencial que la empresa busque gente que le queda más fácil mirar los Reels de una vez que espera que le lleguen los portafolios entonces yo digo que o sea lo mínimo ponga su portafolio una foto y si pone una descripción vos como que sugerencias ves o más o menos de lo poquito que viste la página que quieres contarle a la gente que nos está acompañando hoy primero que cambiese el logo huevón porque no mentira eso me no muy bacano muy bacano todo estaba muy chévere yo le pegué una ojeada esta semana estaba muy ocupado pero le logré pegar una ojeada y vi que ya había como movimiento ya había gente por ahí pues como poniendo cosas entonces bacanísimo la iniciativa como te dicen aparece una nota sobre todo porque no existe un punto donde la gente pueda meterse y poner su portafolio y buscar trabajo en Colombia y evita uno pues que la gente esté poniendo en Facebook y en un montón de partes trabajos y te llega uno y dice es que busco animador y me llega y le llegan a uno y es que diseñador gráfico y uno dice pero hombre me estoy pidiendo ese animador porque me están llegando estas hojas de vida entonces y hasta el tiempo aún sí claro y además los posts en Facebook creo que uno puede seguir poniendo los posts en Facebook lo malo de Facebook es que uno pone el post pero cuando ponga a otra gente otro post empieza a quedar abajo 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 y yo siempre he pensado que hay artistas muy tesos en Colombia que no tienen por decirlo así la oportunidad de conocer amigos que están en el medio hay gente muy tesosa que está empezando y sobre todo hay artistas que no tienen Facebook por eso no están metidos en Facebook y hay gente y bien o mal que siempre he dicho todo el mundo bien o mal la gente que tiene experiencia tiene malas mañas son ya perros viejos que tienen malas mañas y hay gente muy tesa que de pronto pueden trabajar hasta más barato y mejor o de pronto el mismo precio pero sin tantas malas mañas hay mucha gente nueva que me parecen muy tesos y que pecado están como en la oscuridad aunque nos dan como ese post porque no tienen su amigo o no están en el contacto y ya cada vez hay mucho trabajo en Colombia lo que muchas veces uno no encuentra artistas o artistas libres si, si tienes razón pero bacanísimo yo espero que vaya muy bien la página y que siga creciendo muy bacán ojalá y todo siga muy bien igual este que si quieres yo no te quito más tiempo que yo sé que he estado ocupado y yo quería sobre todo para que la gente también tuviera una perspectiva no solo de nosotros sino de una empresa de lo que están buscando y lo que estamos intentando es porque creo que alguien me preguntó varias gente me ha preguntado el costo eso no tiene ningún costo y es súper transparente lo que ponga la empresa o sea no hay la gente se contacta directamente con la empresa o la empresa directamente con el empleado ahí no hay nada simplemente es una base de datos para todo el mundo porque lo que yo digo yo también lo siento para mí para futuro para unos proyectos poder buscar gente o sea eso lo que estamos haciendo es reconectando una base de datos de artistas visuales eso es lo que es Childhood ¿y cómo te ha ido con la página querido amigo? no lo que digo es muy bacano lo que sí me pareció que no sé por qué la gente se ha escrito muchos pero no ponen nada entonces creo que ellos creen que por inscribirse van a recibir notificaciones pero creo que el key de esta página sobre todo para mí es para las empresas por ejemplo vos como grupo cada vez si necesito animador pone en buscar animador Medellín y le salen las opciones pero si esa persona no pone un portafolio no lo van a llamar nunca es muy difícil es muy difícil o sea es como les decía ahorita es como en Facebook si usted pone una foto fea no se va a plantear ninguna vieja ponga su reel y ponga una foto mínimo pero al menos una foto si usted es muy feo como Felipe ponga menos una ilustración o algo pero no deje con la camarita que se ve muy fea entonces nada igual estamos en la parte de la beta porque lo que he contado ahorita lo que queremos a futuro es hacer coaching para poder tener como la oportunidad que tengo yo la posición que tengo en la empresa yo tengo yo recibo toda la oferta de trabajo de mi empresa entonces puedo casi que vincularlos relativamente y conseguir hacer la entrevista relativamente como hacer un coaching como hacer la entrevista como preparar todo eso entonces Tutto y justamente dentro Tutto de Catapis entonces eso es lo que esa es como la versión más adelantada pero a futuro o sea simplemente es esto en Latinoamérica y después más adelante sería hacer como la parte de coaching pero pues a la gente le ha gustado a todas las empresas le han visto el lado positivo lo que tenemos que esperar es que las empresas nos manden las ofertas de trabajo y que la gente ponga sus portafolios para que la página no se muera porque la página va a estar viva desde que las empresas y la gente esté activa si no tarde o temprano se va a cerrar porque la idea es que la gente la mueva y las empresas también la muevan ese es el key chévere chévere me comprometo a mandarte cosas esta semana dale una a ver como 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 hacemos que la página se siga moviendo lo mismo que te decía también lo bacano que yo quiero es que las empresas manden sus sus reels o comerciales porque creo que la gente en Colombia tiene que saber que se está produciendo en Colombia para que ellos sepan cuando van a trabajar en Catapis o en Grupo K o en otras empresas sepan cuál es el nivel que tienen que tener o sea porque muchas veces no saben ni siquiera qué hacen las empresas de Colombia entonces creo que también es una buena opción para poner todo el contenido de Colombia para que la gente sepa que se están en Colombia no solo que ven en Facebook ni en televisión sino realmente porque muchos trabajos que ustedes hacen no salen en Colombia son trabajos para el exterior entonces mucha gente de pronto ni siquiera sabe realmente qué hacen en Colombia pueden pensar que son o normales o no saben qué están haciendo entonces esa es la otra opción que las empresas nos manden todo el contenido que quieran ponerlo ahí por ejemplo entre un nuevo artista le hacemos una página donde dice entre un nuevo artista animador 3D empezó trabajando la primera semana cualquier cosa que la empresa quiere dar a conocer a la gente eso es lo que queremos hacer también sí chévere tener ahí como un news diario pues como mostrando todo el trabajo sí en este momento lo que estamos haciendo es por ejemplo de esa española Pipe puso de la española creo que también hay un making of de un gorila pero la idea es intentar poner noticias contenido de acá también si no vamos a conseguir contenido extranjero vamos a traducirlo al español para que la gente que no sepa nada de inglés tenga también la opción de tener la misma información que todos tenemos yo no he leído ningún comentario ahorita leo otros comentarios porque tengo muchos Pipe no sé si tenés algo que hacer o si querés te dejo ya que yo sé que estás vos ahí liado con tu bebé no no pero me querés echar pues no 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 es porque no yo sé que me estás ocupado no no ya no ya no no me eches por favor no tacha de nada va a mientras va a interrumpir con Tuto para que nos cuente entonces que parce ¿cómo estamos? bien bien llegando a la oficina a la oficina a la oficina si trabajan mucho jue de puta venga Tuto porque no lo que me preguntaba Felipe vos que pensás de Shadowheads o vos que le decís a la gente cómo enllenar su perfil vos que esperás ver de los perfiles de la gente o qué pensás de la iniciativa de Shadowheads pues la iniciativa me parece una nota porque uno normalmente cuando está buscando como artistas le toca a veces entrar a Facebook y empezar a preguntarle a conocidos oiga parce conoce a alguien necesito un artista que haga eso entrar para el artista que haga lo otro o pues los que no tienen Facebook y hay mucha gente que de pronto no está conectado con uno por alguna otra razón que es muy buena y está perdiendo la oportunidad ahí entonces pues una página de headhunting me parece chévere como una base de datos es que esa es una base de datos justamente y este vos por ejemplo si buscas a alguien lo mínimo que vos esperas que es un reel depende sí lo mínimo es un reel a mí realmente para ser honesto a mí no me importa que haya estudiado economía o que haya estudiado plomería desde que el portafolio que tiene es bueno y pueda respaldarlo realmente es lo más importante porque me han llegado reels de gente que estudió animación en Estados Unidos y se especializó en España y me muestran un reel horrible en palabras suyas sería un reel de mierda así tiene que ser un reel de mierda y pues para mí realmente lo más importante es el reel uno puede tener todos los estudios que quiera pero esto no es de conocer cómo se hace sino de saber hacerlo de verdad algo que se me olvidó preguntarle a Pipi te lo pregunto a vos también por ejemplo yo sé que siempre es relativo pero más o menos cada cuánto están buscando ustedes por ejemplo personas más o menos en el año cuántas veces le ha tocado a ustedes hacer scouting más o menos hágale Pipi usted primero pues ve yo he tenido como en Grupo Cabo pues somos muy de que la gente se quede mucho tiempo porque eso ya está comprobado que lo que hace es afianzar el equipo afianzar los procesos y hacer que que todo fluya mucho más rápido pero aproximadamente como cada año y medio dos años siempre hay alguna vacante es como más o menos un promedio que saco y desencuadros también así proyectos esporádicos de cliente así claro claro no eso está hablando de la gente pues que el equipo como base pues si fija de gente random freelance no eso es por ahí cada 15 o 20 días se necesita uno diferente pues en áreas distintas pero se necesita uno es bastante es que yo pensé que era mucho menos el flujo pero entonces sí es bastante yo creo que por eso definitivamente la oportunidad de tener una base de datos yo pensé que era de pronto no tan constante de mucho sí porque a veces te necesitas un retocador que te apoye o un ilustrador o alguien de animación o alguien que te ayude con bueno por lo general son como los perfiles que más usamos alguien de compo o alguien de ilustración que apoye o alguna cosa pues ¿y usted tú también cada cuánto más o menos freelance también freelance no sabe que estamos buscando como cada 2 3 meses porque los proyectos que salen grandes necesitamos siempre apoyo porque uno tiene una base como una base lo necesario y más que yo creo también muchas veces es bueno ver una base de datos no para contratar ya sino para saber a futuro a quién puede contratar puede ir viendo portafolios uno para ver con quién cuenta lo que no les conté a usted a Pipe ni a Tuto todavía no pero una cosa que queremos hacer es por ejemplo ustedes contratan a Felipe y ustedes cuando terminen el trabajo con Felipe puedan poner ustedes un review así la gente sepa si fue bueno o fue malo entonces si la próxima persona que lo quiere contratar dice no este man si es confiable no es confiable o sea ahí también eso es pero eso todavía no porque la página es gratis y todo nos está costando nuestro atras pero eso es una cosa que eso fue un ¿sabes quién me dijo ese feedback? vos no sé lo conociste Pipe al Parse ¿cómo se llama este man? Andrés Jaramillo el que trabaja en Skype Branding ¿no lo conociste vos nunca Pipe? no es Felipe pues no es Felipe ¿alguien más? no se llama Andrés Jaramillo el que trabaja en Skype Branding está en California pero fue el que me dio porque en Estados Unidos es todo review entonces creo que es una buena opción para que cuando la gente trabaje con alguien haga bien las cosas porque si tiene un mal review lo más fácil es que no van a contratar al menos por medio de chavaje no van a contratar porque van a haber mal review porque el review que ponga la empresa ahí se queda bueno o malo se queda ahí entonces es hay que creo que eso es bueno sobre todo para empezar a construir gente responsable que haga eso muy bien este venga ustedes dos cuenten algo de Shadowhead ¿qué quieren ver de Shadowhead? ¿algún feedback? ¿algo que que nos puedan ayudar a que eso funcione? a mí la parte de los reviews de los los reviews para los portafolios para los artistas me parece muy chévere me pareciera también chévere como un sitio como un foro que tuviera como un foro para discutir temas algo como pero sin usted hace pocas no quieren pelea justamente eso es lo que mueve toda la pelea sabes que con Felipe estamos estamos hablando de eso pero habíamos pensado que que ya existían como como grupos de Facebook pero se puede hacer también eso porque al principio como tutoriales hay por todos lados pero también es una opción porque lo que yo quiero es justamente eso reunir todos en un lugar porque lo que hablamos tú otra vez como el loop eso fue bajando el loop que ahí porque nos conocimos todos y fue una época bacana que después fue un pum 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 se pasó por todos lados pero pero si fue es una opción buena de hacer un un foro dentro de de hablar de temas de 3D y sobre todo yo creo que para hacer eventos también lo que decía crear eventos en cada ciudad y hacer lo que les digo todos se reúnen en un bar cada una vez al mes eso me pareciera bacanísimo para hacer pero si y Pipe más o menos tienes como alguna idea algún feedback para este para Shava Heads o algo pues yo por el momento no tendría como mucho que contarte porque no he hondado mucho en la página entonces pero cuando lo tenga seguro te voy a decir cuando le note algo que me haga falta de una te contaré entonces ya te vas a ver voy a empezar a leer algunos coments a ver si de pronto algo que ustedes nos puedan ayudar a pipo le hice algunos coments a ver yo leo aquí enlace hay un enlace es Edgar Vergara es que realmente usted puede poner cualquier enlace de Vimeo de ArtStation Hi-Fi YouPorn lo que ustedes quieran ustedes pueden poner cualquier link ahí porque se ríe Felipe le ofreció un trabajo en YouPorno para hacer 3D hay gente que se ganaba la vida haciendo porno 3D si sobre todo en Canadá hay una opción hay una opción cierto Pipe o me corregís uno puede poner varias opciones o sea puede poner todo si si ahorita les explico todos esos truquitos que a veces no quedan como muy a la vista se pueden escoger varios perfiles bueno varios skills voy a poner fotos detrás de la web por contra enviar para lo resulta con visión venga hagamos una cosa mejor Pipe si mejor compartir la pantalla vos y explicarnos cómo cómo funciona así Pipe y Tutu ven un poquito más la página también aquí tienen tiempo para listo a compartir ojalá no se me caiga esto porque siempre pasa ahí ya estoy compartiendo ¿ya la pueden ver? sí listo entonces esto ya no a ver miremos ahí me avisan sí la veo listo entonces básicamente siempre acá arriba van a estar estos dos botones que es una hacia nosotros en esa sesión si se quiere registrar por Facebook que es como la manera más fácil y menos engorrosa se puede hacer el una hacia nosotros es un poquito más específico para el empleador que si necesitamos como unos datos obligatorios aquí y luego ya pueden llenar su perfil adentro ya pero digamos para el candidato si puede ser aquí registrarse con Facebook o iniciar sesión no hay ningún problema le dan a click en Facebook o en Twitter aquí me pide la contraseña y entran de una ya si se les demora un poquitico la página es normal no tenemos como super hosting ni nada de eso pero sí es como lo más normal de entrar a una página entonces aquí ya les da la bienvenida aquí está mi perfil aquí está para subir las fotos por ejemplo y aquí tengo la mía siempre de vamos a ponerla de Mario Barracos porque red dice que soy muy feo entonces por ejemplo esta ya y aquí la cubierta que les piden un tamaño en específico que puede ser este de aquí 1600x400 como recomendación no poner un digamos en este de cubierta no poner una imagen demasiado clara más que todo como que todo se vaya blanco porque luego ya van a ver que no se puede contrastar la información que hay en el perfil nombre completo aquí ya le coge el nombre del facebook por ejemplo cargo soy 3D artist salario mínimo esto lo tengo que arreglar un poco porque lo quisiera poner en dólares para que sea como como más general si lo queremos poner a nivel de latinoamérica pongámosle no sé unos unos 35 mil pesos 35 mil dólares anuales que si quiero permitir en la búsqueda es como lo más recomendable que sí si por alguna razón no quieren salir en la búsqueda cuando alguien está buscando por acá sí, sí dime observación yo creo que la parte de salario mínimo debería decir más bien como aspiración salarial perfecto listo aspiración salarial sería un aproximado de lo más claro listo entonces aquí aspiración salarial aquí tenemos estas especialidades que aquí se puede escoger así se arrastra el mouse se puede escoger varias puedes escoger con control se puede escoger dos tres o cuatro no hay forma de hacerle como clic yo no sabía qué hacer con control nunca hubiera pensado que con control no vamos ahorita es pues se arrastra así o con control se va ok se va centrando como en maya como en maya aquí en la descripción pueden poner los links que no están aquí por defecto aquí dice gorjeo pero es error de traducción pero entonces aquí para poner un link es como escribir un email por ejemplo yo quiero poner ahí mi artist station ya entonces pongo la url y la como llama la subrayo y le pongo este cosito aquí y aquí arriba me dice qué link quiere que vaya si quiere ser un email si quiere ser una imagen o algo así entonces uno solamente pone ahí y ya te queda azul ya para que cuando vayan al perfil pues se pueda dar cuando se dé clic aquí de uno lo lleve si uno tenga que pegar no sé poner algo sobre ustedes qué skills tienen aparte de esto si digamos si saben dibujar tradicional si son ilustradores por ejemplo aquí no tenemos muy específico si tienen un background de diseño gráfico porque digamos en 3D hay muchos muchas cosas de 3D entonces aquí lo generalizamos un poco pero acá pueden especificar un poco más si soy solamente rigger si soy generalista si soy solamente modelador así en redes sociales pues las más básicas Facebook este Gorgeo tengo que corregirlo que es Twitter Google más no es Google más sino Google Plus y LinkedIn entonces básicamente se copia y se pega entonces eso si no lo tienen no es necesario no es obligatorio y número de teléfono igual no es obligatorio mi mail el sitio web mi sitio web es el de ArtStation seleccione país vamos a ir poniendo más países sino que eso toca manual y entonces me toca poner todo eso ahí entonces por ejemplo pongamos locali dirección completa no es necesario acá tampoco necesario pero digamos por ejemplo yo puedo poner Cali aquí Cali Valle del Cauca y aquí le doy buscar ubicación y me aparece aquí en el mapa eso más adelante pues me toca ver con Luis para ver si hay la opción de que se pueda filtrar en el Google en el Google Maps se pueda ver como los candidatos que están regados en el país sino que ahorita como no hay mucha gente entonces no se va a ver como muy lleno eso entonces eso se puede filtrar después en la búsqueda disponibilidad para relocación no sé si se escribe relocación o relocalización entonces está sí o no voy a poner reubicación eso reubicación entonces esto significa que si tiene disponibilidad para viajar o sea y está la opción sí o no y de pronto no sé si poner aquí freelance o la de no ya queda como como freelance no sé entonces sí y acá yo podría poner mi demo reel vamos a poner la de vimeo para que esta aparezca de arriba digamos este de aquí es como lo más importante estas dos partecitas de todo el portafolio de todo lo que está llenando y le damos a actualizar y me aparecen estas cosas en rojo 315 me van a stalkear google plus maldito cosa de google plus yo me pongo siempre cero y funciona para que no joda pone cualquier número y funciona ya lo hizo así igual esto esto de aquí de las redes sociales voy a ponerlo como opcional ok y google plus es un formulario completamente normal si les aparece esa vaina del ftp o algo cuando están navegando solamente le van a actualizar la página vamos a entrar en la página y listo estoy ahí entonces básicamente es eso aquí me hice actualizar correctamente entonces ya estoy aquí me imagino entonces ya estoy aquí entonces lo que les decía sobre la imagen de fondo que no sea un blanco ni un gris demasiado claro para que aparezca esto y luego ya se va añadiendo lo que son donde estaba eso portafolio y skills entonces aquí está el portafolio uno va añadiendo las imágenes lo que no lo voy a hacer porque se se demora un poco ahí mientras sube entonces siempre es añadir nuevo entonces voy añadiendo más más imágenes entonces como para tener un portafolio ahí para complementar mi perfil y acá abajo lo de habilidades no eso son las habilidades es por ejemplo que software usa ya o si es animador 3D o si hace rigging entonces lo pueden como configurar a su a su que como les convenga mejor o sea que quieren que el empleador vea de ustedes por ejemplo yo quiero ver que o sea yo quiero mostrar que es 3D Max entonces pongo 3D Max y pongo un porcentaje del 90 del 100% dependiendo dependiendo mis habilidades y cuando se actualiza acá les aparece les aparece las habilidades profesionales esta cosita de contacto está volando por ahí pero ya eso tiene que estar por abajo pero a la final este es como como quedaría el perfil me falta añadir las imágenes quedaría como portafolio y eso y digamos cualquier pregunta que tengan sobre el funcionamiento de la página o algo o algo en específico me pueden escribir al inbox del facebook o o en esta dirección que puso jobs arroba shadowhead punto com yo soy artista 3D caí en esto de la web por accidente pero no me vayan a mandar ofertas de trabajo de web porque no es mi campo entonces solamente eso y listo hay una cosa que 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 una cosa aprovechando que está este felipe y tuto que las empresas si ellos quieren agregarse como empresa que es lo que les piden o que que diferencia ellos de poner como empresa o como empleado ah cuando se registran como empleador les piden ya los perfil los no sé si hay una empresa aquí no todavía no les piden que les piden los datos de donde están casi los mismos del perfil solamente que lo único que varía es que se dividen en dos secciones como que queda uno en un lado y otro queda en esta parte de aquí y como publicarían si tienen una forma de mandarnos un correo a nosotros pero por ejemplo si ellos quieren poner una offer de trabajo como lo harían listo entonces yo me registro como iniciar sesión y la contraseña era que creo que te la pase a vos Luis la tenés por ahí era 5 4 3 2 no porque no me acuerdo de la contraseña la busco espérate a ver un tanto un tanto espérate la busco ahí en el facebook se te manda el facebook al email el facebook hola la tengo entonces se registran aquí bueno ya cuando hayan el nombre de usuario y la contraseña le dan aquí ingresar sesión iniciar a ustedes les aparece este dashboard para las para las empresas que es básicamente lo mismo que el candidato son las mismas opciones lo único que cambia es este panel de aquí que aquí la empresa puede enviar las ofertas de trabajo publica un trabajo nuevo aquí o lo pueden dar desde acá publica un trabajo nuevo entonces aquí les aparece el cargo les aparece la descripción las especialidades si quieren que caduque la la que la la oferta de trabajo en un tiempo si por ejemplo si dentro de 15 días ya no ya no les interesa seguir buscando se puede hacer eso por acá seleccionar país ciudad y en el caso del mapa y listo un poquito más más simple y la pues si ah no ya la descripción de trabajo aquí ahí pueden poner el email y eso o si no directamente a jobs arroba shadowhead punto com y nosotros nos encargamos de publicarla los perfiles por ejemplo la foto el perfil recibe png porque alguien justamente tiene un problema con png le dijeron que mirara el tamaño de la foto pero esto es muy pequeño porque si permite todo tipo de imágenes lo que decía justamente no puede superar no puede superar un mega tiene que mirar eso el peso y el tamaño sobre todo es el peso no puede superar un mega pero si recibe jpg y png si creo que por ejemplo alguien tiene Isabel dijo que sería bueno poner la opción que para cuando se hable más de un idioma que me parece bien podría ponerse la parte de acá abajo podría poner no sé idiomas si pone español o podría poner como una especie de multiselección como esta de acá inglés, español francés unos cinco idiomas por si acaso con el colombiano paisa rollo porque rollo no se utiliza casi eso es mi fecha venga rollo y usted que no habla ninguno tiene que hace vea sabe que esa es la conversación que tengo en la oficina todos los días me joden como un puta le digo yo no no me jodan para hablar en francés que yo no puedo hablar ni siquiera mi propio idioma yo ni siquiera hablo español entonces no, no, no yo justamente el productor me dijo que si no me da pena como escribía yo si no me da pena como hablo si en español es complicado también por eso no para los idiomas y por ejemplo que ya estoy escuchando francés yo lo que yo pienso yo que estoy haciendo acá en las reuniones por ejemplo usted en Colombia debería implementar eso hay una cosa que se llama scrum lo hacemos todos los lunes miércoles lunes, miércoles y viernes se reunieron todos los directores los supervisores de cada departamento y ahí se echan toda el agua necesito esto de usted o está pasando eso está pasando eso entonces todos los departamentos están enterados qué está pasando y es el momento que todo le puede decir necesito que me hagas esto o no me funcionó esto entonces todos todos estamos enterados de toda la empresa entonces cuando yo termino mi scrum si tengo cargo de decirle a mi equipo le digo en Rigi necesitamos hacer esto porque pasó esto es algo muy bacano esas reuniones que todo uno se ha enterado todos los lunes miércoles y viernes y así nunca nunca dejar uno nada suelto y todos una vez por semana tenemos revisión todas las semanas aunque no tengan nada para mostrar siempre revisión siempre me parece muy bacano para no perder el hilo de nada yo hago eso dos veces por semana ¿cómo? yo hago esto dos veces por semana no, me parece muy bien eso porque me acuerdo que en Colombia nunca hacíamos eso eso me parece súper bien entonces me parece muy bueno este de pronto sería bueno poner de pronto sería bueno ponerles comentarios a los trabajos de la gente es que es lo que queremos ver todos esos feedback hay algunas cosas que sí podemos hacer porque Felipe tiene la capacidad de hacerlas hay otras que cuesta dinero entonces eso sería con el futuro por ejemplo pensábamos poner que se viera el video dentro de nuestra website pero eso había un costo extra y dijimos al menos podemos poner el link entonces todos estos todos estos hay unos que podemos hacerlos muy fácil otros que creo que van a ser con tiempo subiendo por ejemplo no sé qué tan complicado sea lo del foro después lo veo con Felipe pero creo que lo primero es que llenen el perfil porque hay cierta cantidad de gente que se metió pero que no pusieron nada en el perfil y eso no sirve de nada no sirve para para nadie y lo que les digo la página va a funcionar desde que tanto las empresas como como la gente la muevan sobre todo la gente porque si si no hay gente la empresa aunque tenga trabajo pero si no hay gente ahí no va a servir de nada entonces creo que más que las empresas es que que nosotros como artistas nos metamos y compartamos esta página para que más la gente se meta como artistas porque no solamente para nosotros sino para por ejemplo alguien tiene un freelance y necesitar un artista ahí mismo puede conseguir otros otros amigos que hagan el trabajo para que se conozcan este voy a leer algunos comentarios y no sé qué más hablamos porque ya estamos dándole como mierda que quieran preguntar otras cosas tan sincero ya me conoce si saben como de poco para que me invitan ya con el fútbol usuario se puede definir los cambios ajá y comparten la página también que es nueva gente este otra bueno Steve Cardona este dice que no se siente si es por el nivel yo digo que no sé si Pipe o tú tú piensas lo mismo que yo pero ahorita alguien no sé si es la misma persona que dijo que no se sentía cómodo poner su portafolio porque todavía está muy muy nuevo yo lo que digo es que uno no sabe de las empresas que están buscando uno no sabe me voy a meter la cucharada nosotros por ejemplo a veces necesitamos un junior hay veces que uno necesita lo que necesita es alguien que le haga que le revise que los archivos estén bien que las texturas estén por ejemplo que les lleguen unos assets para un proyecto y necesita ver que las texturas estén bien direccionadas que todos los assets de las referencias estén bien direccionadas en las carpetas organizan cosas eso todo se busca pues uno busca la persona para el trabajo yo no voy a contratar a un a un senior para que me revise archivos entonces hay que empezar por alguna parte y usted pues cuando le preguntan el nivel de expertise ahí queda claro en la página y es importante ser honesto si, si eso es clave sabes que pienso que es muy importante que la gente que está empezando así sea que se foque como dice Tuto revisando algo o empezando como integrarse como al mundo profesional porque obviamente va a ser muy difícil meter a una persona que no tiene mucho nivel al proyecto o un proceso más complejo pero por lo menos va a irse integrando y va a ir ganando experiencia y va a ir conociendo como se manejan los archivos y las cosas y en un momento dado pues ya va a ir adquiriendo experiencia y además uno nunca sabe unas veces se da muy duro hay gente que se da muy duro y hay gente que es más descarada que se creen unos tesos y unos muy malos porque están de los dos lados el que se cree muy teso y es un petardo o el manteso que se cree malo y se da muy duro eso yo siento si es bueno o el petardo ponga eso que lo juzgue el empresario la persona que va a contratar va a juzgar si usted es bueno o malo o sea es como cuando la gente dice que si tiene plata plata para todo el mundo es diferente lo mismo para un trabajo si usted es bueno o malo depende del trabajo lo importante es ser honestos en su hoja de vida y en su rilo o sea si usted va a poner trabajos de otra persona que usted no sabe hacer tarde más temprano que tarde va a caer y se va a joder la vida laboral por eso cuando dijo este malo el review me parece muy buena esa opción de poner review o sea no hace que el mismo se va a quemar solo y eso es muy feo porque hemos conocido queman hay casos de pelados que cogen riles de otra gente y se terminan quemando y si no terminan quemando tarde o temprano va a ser el comentario feo y tarde o temprano lo coge alguien tú mismo lo dijo siempre 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 y este mundo este mundo es muy chiquito y cada vez todos nos conocemos o sea todos nos conocemos de todas las empresas entonces sean súper honestos entonces yo no sé si quieren encontrar algo más o ojamos así igual este Tuto y Pipe muchas gracias weón por sacar el tiempo para hablar de Shadowhead con todo el cariño hombre rojo nada les deseo lo mejor con el proyecto seguramente les va a ir muy bien y hay que seguirle dando dando ánimo y fomentando y compartiendo para que la gente se anime porque como decías ahora lo más importante es que la gente ponga su perfil que si voy a buscar a alguien de urgencia para un proyecto pues que que logre uno encontrar ahí los portafolios y todo muy bien especificado eso no creo que quite más de 10 minutos llenar un perfil ciertamente que sea lo más específico y más claro para que el empresario no tenga que dar vueltas sí claro porque vos necesitas un perfil y encontrás uno que no está tan bien diligenciado y encontrás otro que está muy bien y es más claro se cayó se murió cayó eso de las palmas es muy duro junto de nada también a vos muchas gracias por sacar el tiempo no como que un gusto pena llegar tarde pero no no súper bien y este yo voy a seguir con los jengados lo que decía ahorita he estado súper preocupado ahí justamente estoy hablando con dos mexicanos que están trabajando en la empresa que son hacen tela entonces de pronto el próximo jengado es de tela con unos mexicanos no la aseguro nada porque tengo mucho trabajo que no te entiendo nada huevón otro que está en las palmas y le cayó te está cayendo te está cayendo tú ¿qué dices? creo que se te está pasando te me un segundo se está pasando por el puente maravilloso estoy diseñando un render farm para para render ah no cancelé eso huevón primero está en el hangout que si necesita alguien que haga FumeFX para un hangout si entendió que si necesita alguien que haga FumeFX que no sé si él conoce a alguien o algo así ah que tú estás FumeFX ah ya podemos hacer uno lo que digo es que sacaré ese tiempo pero si sobre todo que como no tengo es un portátil ahí ya me llega el computador la próxima semana pero si podemos hacer eso es que esa es la idea yo quiero intentar hacer un hangout al menos cada dos semanas pero mucho tiempo huevón pero si podemos organizar ese LFX eso si sería bacano para mostrar a lo menos en términos estos días y lo organizamos igual ya terminé más de subir eso entonces ya y nada este este road style son cosas tres de su mas pero no creo que debería estar en portafolio bueno si no lo quiere poner que no lo ponga no lo ponga no ponga nada sabes que no lo pongas huevón te puedo esperar a mi este nada este Pipe este algo que decir más o que como hay ya te quiero dormir no ya yo yo como también como agradecerle a Tutu y a Felipe por el tiempo y por el apoyo otra cosa sobre la página ténganle paciencia porque estamos en modo beta yo no soy diseñador web ni nada de eso nos estamos ayudando con Adelmo que muchas gracias con los diseños y pues ya estamos estamos tratando de hacerlo así como con lo que tenemos a la mano hay cositas que queremos añadirle pero si nos cuesta porque el 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 como viene con las funciones que queremos meterle y vamos a ver en un futuro a ver también si la gente responde y amerita pues implementar varias funciones para para la página para irle alimentando y eso y que se vayan registrando o que vayan compartiendo la la página y que nos apoyen con con esta iniciativa que es a la final nos vamos a ayudar entre todos para todos los que estén interesados en entrar o los que ya estamos dentro del del gremio del 3D o del 2D o artistas gráficos y eso entonces ya si nada no grito ni digo por serias porque mis hijos están dormidos la regaña ya no si la regaña no sufro yo porque si despierta mi hija es que es quien duerme menor venía el putas huevón otra vez parceros gracias por estar aquí en el hangout si voy a intentar hacer hangout más otra vez bueno ya saben la mierda de esto ahí quedamos para hacer con el tuto el effects manden correos que hangouts quieren hacer y que feedback quieren para la página y cada vez que tengamos ofertas esperar que los contraten hagan vale un abrazo pues nos vemos gracias gracias por invitar chao chao un abrazo